Hola amores, bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata no separe. Vamos a hablar de lo que veremos en el capítulo 77. Veremos que don Gastón y Rosaura le darán una oportunidad al amor, pues Gastón le presenta a sus hijos a Rosaura como su novia. Alejandra descubrió que no es de verdad Luciano, que solo este es un cazafortuna y que solo quería la fortuna que ella tenía. Este muy descarado le dice a Alejandra que no se demore con el pago del dinero que este le está debiendo y se arrepente de haber confiado en él. Don Gastón descubre a Vicky y le dice que la desconoce, que no debió jugarle sucio a Méndez. Don Benjamín le pedirá a Méndez que le ayude a salvar la hacienda, que este es su único patrimonio. Méndez le dice que no se preocupe porque todo saldrá bien. Gracias por ver el video.